Bueno, entonces Joaquín, otra pregunta que te quiero hacer es, en consideración de las declaraciones de la FED de ayer, ¿qué impacto esto tiene por ejemplo hoy en la bolsa, en el sentimiento de los inversores? Y de la otra parte, si se produce realmente este aumento de tipo de interés en Estados Unidos en mayo, en la segunda parte del 2022, ¿qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar también con las otras economías? ¿Qué va a pasar también con el aumento del valor de la deuda? Porque si tú aumentas el tipo, aumenta también la deuda. ¿Y qué reacción tendrá Europa según tu opinión, el Banco Central Europeo? Bueno, son muchas cosas, pero yo lo que te diría es que los bancos centrales han aprendido que tan importante como su acción de subida o bajada de tipos de interés, está en cómo comunicas esta subida o bajada de interés. Y en la comunicación está una parte relevante de su política. Entonces, lo cierto es que han mejorado mucho en cómo comunican estas cosas al mercado y desde hace un tiempo, pues ya las declaraciones iban en el camino de que seguramente, pues había que acelerar un poco el tema del tapering o la reducción, digamos, de las compras de deuda y que los tipos que iban a empezar a subir en el 2023, pues probablemente empiecen a subir en el 2022. Con lo cual, cuando ayer lo dijo realmente Powell, al mercado no le sorprendió y pues la reacción fue muy, muy positiva. Pero porque ya estaba eso totalmente en el mercado, el mercado, digamos, al final es una máquina de anticipar y lo que suele tener reacciones negativas cuando te sorprende una noticia negativa que no esperabas. Pero realmente el que se reduzca el tapering y que vayan a subir los tipos, pues ya no era una sorpresa para nadie y de ahí pues la reacción positiva del mercado. Que yo creo que el mercado, si la subida de tipos de interés se produce por los motivos adecuados, es decir, que la economía ya no está en una situación de estrés ni de crisis, el empleo se ha recuperado y que toca unos tipos algo mayores, pues el mercado no tiene por qué reaccionar negativamente, ¿no? Una situación de tipos tan bajos, pues tampoco es la deseable, ¿no? La clave es comunicarlo adecuadamente, que esa subida sea gradual, entendiendo que los tipos no van a subir mucho. O sea, los tipos, a lo mejor en el 2024, pues vuelven al 2%, una cosa así, pero vivimos en un mundo donde tipos mucho más altos de un 2%, pues es realmente raro que se... Y ese nivel de tipos es bastante manejable, o sea, no es una cosa que sea perjudicial para la economía, ¿no? En Europa, yo creo que la situación es distinta y el proceso de subida de tipos será todavía más gradual y seguramente nunca lleguemos a ese 2% de tipos, sino que los tipos, como mucho, cuando se normalicen, que será más tarde, pues llegarán a un punto o a una cosa así, pero eso todavía dentro de bastante tiempo, porque yo creo que el Banco Central Europeo, pues debe ser paciente. O sea, yo creo que aunque en Europa el tema de la inflación nos estresa más, pues seguramente la situación económica, pues es más frágil y yo creo que aquí, pues la inflación acabará revertiendo. Entonces, pues yo pienso que el Banco Central Europeo no tendrá prisa en empezar a subir los tipos. En el pasado ya ha tenido un par de equivocaciones de subir los tipos antes de tiempo. O sea, el Banco Central Europeo pues subió tipos, pues no sé si fue en el 2007, en el 2008, justo antes de que viniera la crisis y luego los volvió a subir en el 2011, justo antes de que viniera la crisis de deuda. Y bueno, yo entiendo que habrá aprendido también del error y de hecho ya han incorporado a su marco de actuación que la inflación debe considerarse como un objetivo simétrico, que hay que compensar de alguna manera también los años en los que has estado por debajo del 2% de inflación con años o momentos en los que puedas estar por encima.